Si contamos con Paola Montoya, quien nos va a participar en el tema, digamos, de cómo recordar este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Claro que sí, nosotros queremos reconstruir la idea de celebrar el Día de la Mujer, pues no queremos eso, queremos conmemorar la lucha histórica de la mujer. No queremos florcitas, no queremos chocolates, no queremos bombones, no queremos felicitaciones. Queremos en realidad visibilizarnos la lucha de las mujeres contra la violencia, también todos los casos que existen aquí. Así es que ese es el objetivo que tenemos de realizar estas actividades del día de mañana. Invitamos a la ciudadanía para que forme parte de la marcha que se realizará en la mañana con mujeres indígenas. En la tarde también tenemos programada otra marcha y una toma de la plaza Alfaro con artes. Habrá música, teatro, danza y también estarán ilustradores. Así es que queremos reconocer también a los artistas riovanbeños quienes desde sus espacios aportan para construir espacios libres de violencia. ¿Cómo mira usted la situación de la mujer en la actualidad? ¿Ha logrado algunos cambios? Claro que sí. Gracias a la lucha de mujeres históricas, pues nosotros ahora tenemos el derecho al voto. Estamos con más beneficios, pero esto no quiere decir que hemos logrado en su totalidad conseguir lo que en realidad queremos y buscamos. Seguimos aquí, seguimos en la lucha para que se cumplan los derechos de la mujer, para que seamos reconocidas con el salario que merecemos de los trabajos, para que seamos respetadas, para que podamos caminar por las calles libres y que ya no nos sigan matando, que ya no existan estos homicidios, que ya no exista la violencia que nos va a tener. Pero el trabajo continúa, claro. Todavía no podemos ver en su totalidad resultados, pero creemos que aquí en la ciudad de Río Bamba se está levantando y esta es una lucha que continuará.